A dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. Adora a mí, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. Hola mamás, bienvenidas como siempre a este su programa, Ser Mamás, recordándoles que este es un programa hecho y pensado para ustedes, para llevarles toda esa información que nos nutre en este rol de ser mamás. También como siempre trayendo invitados muy idóneos con los temas que tratamos, esta vez nos acompaña Tina Olaños. Tina, bienvenida a Ser Mamás. Hola, muy contenta de estar aquí, me encanta este espacio, muy necesario para el tema de la crianza y la maternidad, algo que necesita mucha información, mucha preparación, empoderamiento, lazos, todo eso. Yo creo que las mamás y las mujeres en general cuando nos vemos ya como en ese rol de desarrollar nuestra maternidad siempre vamos a necesitar como esos refuerzos. Y qué bueno contar con personas como vos que nos estén ahí como apoyando con todo ese conocimiento tan infinito que ustedes traen desde la experiencia. Entonces Tina, vamos a contarles a nuestras televidentes el inicio de la alimentación complementaria. ¿Qué es la alimentación complementaria? Claro que sí. Los seres humanos somos lactantes durante los primeros cuatro años, cinco años de vida. Durante los primeros seis meses somos lactancia exclusiva por lo menos, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, mínimo hasta los seis meses lactancia exclusiva y a partir de ahí comienza un lento proceso de entrar a los rituales y al ejercicio de alimentación autónoma a través de alimentos sólidos. Ese proceso es conocido como alimentación complementaria y se llama complementaria precisamente porque es complementaria de la lactancia materna. La lactancia sigue siendo el alimento principal durante el primer año de vida y tal vez un tiempo más sigue dando aportes muy importantes para los bebés. Incluso, como te decía ahorita, hasta tipo tres, cuatro años. Según la Organización Mundial de la Salud, el tiempo estimado para la lactancia es hasta los dos años. Hay mamás que lo pueden prolongar. Sí. Sí, eso ya es decisión como de mamá y bebé. Pero según la Organización Mundial de la Salud, el tiempo estimado es de dos años. O sea, no hacer destete antes de los dos años. Sí, preferiblemente. Pero mal recomendado. Sí. Después de esos seis meses, ¿por qué hay que iniciar alimentación complementaria? ¿Cuáles son esos nutrientes que le empiezan a faltar a ese niño? Bueno, el factor nutrientes es algo un poco cuestionado porque en realidad, como te decía, la leche sigue siendo el alimento principal y cumple casi la totalidad de nutrientes requeridos. Entonces, mientras eso, el bebé se demora en asimilar los nutrientes de los alimentos sólidos. Entonces, es un proceso. Pero digamos que si queremos ser exactos, pues las reservas de hierro de los bebés comienzan a agotarse un poco alrededor de esta edad. A agotarse, pero todavía aguanta. Hay buenas referencias. Y podría hablar en general del hierro y digamos, tal vez algo de otros micronutrientes. Pero en realidad, lo más importante sigue siendo la leche materna durante esos primeros, ese primer año. El secreto está entre la leche materna. O sea, todos los nutrientes esenciales para la vida del bebé están en la leche materna. A demanda, a libre demanda. A libre demanda. Ahora, ¿qué pasa alrededor de los 6, 7 meses? Los bebés comienzan a desarrollar reflejos e interés por la comida y comienzan a relacionarse también y a fortalecer el vínculo con los demás y a explorar y llevarse toda la boca. Eso, pues, no es secreto. Entonces, es un momento clave para aprender ese, para aprovechar ese interés de los bebés por los alimentos. Por otro lado, hay algo súper importante. Y es que tenemos un reflejo que nos protege de los atragantamientos peligrosos antes de los 18 meses más o menos. Ese reflejo se llama un reflejo de extrusión, pero que va limitado a los objetos grandes que se vayan. Entonces, ellos son capaces de regular más o menos qué cantidad necesita y lo que no necesita hacer el problema. Lo escupe. Entonces, las mamás nos asustamos y es que, ay, no, se va a atrarar. Es que no le puedo dar sólidos porque él se ahoga. Pero hay una diferencia muy importante y es que un atragantamiento peligroso es cuando de verdad hay un… Ahí lo vemos que no puede respirar, que tiene lágrimas ahogadas, que no es capaz de llorar, que se va poniendo de pronto moradito. Ese es un atragantamiento peligroso. Le falta el oxígeno. Pero el reflejo no hace eso. Es simplemente… Escupirlo y ya. Y ya. Bueno, Tina, estuve leyendo y vos sos como la mentora de un método que se llama Alimentación Arcoiris. Contémosle a nuestras televidentes de qué se trata eso porque es algo muy nuevo y entonces cuéntenos de qué se trata. Claro que sí. Mira, yo como psicóloga, investigadora, soy terca en cuanto a buscar de todo lo que haya habido por haber respecto de un tema que me llama la atención. Ahora, cuando me convertí en mamá, pues con mayor razón. Claro. Entonces vi que el tema de la alimentación y en esto sí me imagino que las mamás saben más. Es muy complicado. Todos nos dicen, vea, haga esto. El pediatra dice esto. En crecimiento y desarrollo dicen otra cosa contraria. La abuela dice otra cosa y todo son cosas diferentes. Eso es verdad. Cuando eso pasa, lo que hago yo y lo que invito a las familias a hacer es a informarse. Entonces informarse en esto no era tarea fácil. Iniciamos un proceso de investigación largo con un grupo piloto comprendiendo cuáles eran los mecanismos más o menos de alimentación natural de los peques sin mayor intervención. Al respecto, encontramos varias teorías y varias estrategias como el BLW, como una estrategia de presentar los alimentos no licuados, no puré, porque perdemos y desaprovechamos el reflejo de extrusión que te conté. Y entonces es presentarlo y que el mismo bebé vaya regulando la cantidad del alimento que necesita. Exacto. Entonces retomamos de ahí, retomamos también un poco de los ritmos de cada bebé, las pautas de desarrollo, retomamos algo que se llama alimentación intuitiva, en la que el bebé y casi todos los seres, si no entorpecemos el proceso, tiene la capacidad para alimentarse según los requerimientos. Es decir, si necesito mayor aportes de proteína, voy intuitivamente hacia eso, si no altero eso, metiéndole compotas, porque ahí ya no tiene la capacidad de evaluar, metiéndole suplementos y etc. Entonces recogimos lo último y lo que veíamos más acorde con un desarrollo más respetuoso con el bebé y construimos algo que se llama método arcoiris. Bueno Tina, esto suena muy bonito. Yo creo que las mamás escuchan esto y dicen arcoiris, es como de colores, entonces les suena muy llamativo como para aplicarlo nosotras con nuestros bebés. Entonces, ¿cómo es ese método? O sea, ¿cómo es iniciar alimentación complementaria bajo el método arcoiris? ¿Cómo se iniciaría? Mira, hay algo que podría resumirlo todo y algo que decía, creo que Montessori, las respuestas las tiene el bebé. La clave, que puede resumirlo, aunque pues eso ya después tiene todos los barimos, es que el bebé viene con todas las pistas, viene el libro ahí completo, él te va dando las pistas. En el momento en que él va mostrándote más o menos quiero esto, entonces lo que nosotros buscamos con el método arcoiris es aprender a leer esas estrategias, es el lenguaje del bebé, eso más que todo aprenderlo a leer. Mirarme yo, porque muchas veces lo que estamos poniendo en el bebé es nuestro, entonces es que se tiene que comer esto porque es que es para hacerme sentir bien más a mí que a él. Así es. Entonces, primero, bueno, soy consciente que se necesita esto, esto y esto más o menos, una alimentación básica, por lo menos con la lactancia. La lactancia nos da ese margen de tranquilidad de que si comió estuvo bien, pero si no tan bien. Entonces, aprender a leer, aprender a encontrar un ritmo, entonces, bueno, el bebé más o menos pide comida, esta, esta, ahora. Entonces, encontrar esos ritmos de mayor alimentación y aprovecharlos, comprender cuando no se desea alimentar qué puede estar pasando, comprender cuando el bebé prefiere ciertos alimentos por encima de otros, que eso ya pasa después del año, que primero, pues, que empiecen felices a comer de todo, y ya después del año, entonces, no, ya no quiere comer nada, ya solo es la leche, entonces, entender ese lenguaje qué significa. Eso podría ser, para resumirlo, e ir despacio, e ir despacio incluyéndolo en los rituales de alimentación de la familia. No es que, no, es que tengo que hacerle la comida del por aparte, madrugar más, luego celado y luego mi comida, cuando alguien me lo tenga, ¿no? No es que, no, es incluirlo en los rituales de la familia. Cenar todos juntos, en la hora del desayuno todos juntos, el almuerzo todos juntos y en la hora de la cena todos juntos. Así es. Entonces, por ejemplo, un bebé de seis meses que está iniciando su alimentación complementaria, que tiene como ciertas recomendaciones que es no empezar con, pues, restricción en cuanto a los azúcares, la sal, ¿con qué tipo de alimentos iniciaríamos esa alimentación complementaria? Es cierto. Yo parto de no tanto lo que se debe hacer, sino lo que no se debe, para que tengas tranquilidad de que el resto sí. Entonces, es cierto, sal y azúcar, lo que hacen es que alteran esos márgenes de intuición natural del bebé, y además tienen un impacto en la salud porque su cuerpo no es tan maduro todavía. Entonces, sal y azúcar, no, ojalá por los primeros dos años y lo que más se pueda, porque durante los primeros dos años de vida se aprenden los hábitos para la vida. Entonces, si un peque aprende a que no necesita tantos extremos y sale azúcar, luego no vas a tener lío con dulces, gaseosas, etcétera. Pero si yo altero eso desde antes, que porque mira tan bonito como he comido el bombón, etcétera, eso se va a alterar. Hay que ir despacio, incluimos alimentos de a poco, no es el alimento más raro del mundo, no es comprar el cereal para bebés, etcétera. No, la alimentación que yo tengo en casa debe ser lo más equilibrada posible, no solo para mi bebé, para todos. Porque no hago nada ofreciéndole a lo mejor y la mamá ahí comiendo arrocito con salchichita, entonces eso hace que su leche tampoco tenga la mayor calidad, entonces no tiene sentido. La idea es que la alimentación de todos en casa sea equilibrada, con bajita sal y azúcar, y en general, si eso no se puede, por lo menos la del bebé. Hay alimentos que sí son prohibidos durante el primer año, por ejemplo la miel, que tiene un riesgo alto de generar una enfermedad que se llama volutismo durante los primeros dos años de vida. Hay pescados muy altos, con concentraciones muy altas de mercurio. ¿Cuáles son esos pescados más recomendados? Yo he escuchado que de pronto el salmón, el róbalo, como para darle a los bebés. Los pescados, es fácil, la clave es los pescados que pasan por migraciones, tienen menos cantidad de mercurio porque se acumulan menos y están en alta mar adentro. Las costas nuestras suelen ser con altas cantidades de mercurio, entonces si podemos elegir pescados de alta mar y ojalá que migren, por ejemplo el salmón migra, entonces tienen menos carga de mercurio y más cantidad de omegas, y ese omega es fundamental para el desarrollo del cerebro. No quiere decir que si una familia no come carne, hay otros elementos en la naturaleza también que lo tienen los omegas. Eso es cierto. Tina, entonces en ese momento de ofrecerle los alimentos a nuestros bebés, ya queda claro que el ritual de ir a comer todos juntos en familia, papá, mamá, bebé, sentarnos en la mesa, comer, enseñarles, yo creo que la clave está en el ejemplo. Si el bebé ve que papá y mamá se están alimentando, el bebé también va a hacer eso al mismo tiempo. ¿Cómo debemos presentarles los alimentos? Ya nos queda claro que son alimentos sólidos, pero muchas mamás nos surgen esa preocupación, pero si se comió lo necesario, ¿qué más puedo hacer? ¿Es necesario ofrecerles algo de beber después del alimento? Vale, en el método Arcoiris tenemos una pauta para presentar los alimentos, incluso a cualquiera. Es una forma de equilibrar los alimentos sin necesidad de aprenderte toda la tabla de nutrición, de proteínas, carbohidratos, etc. Y es presentar en el plato tres opciones, ojalá de tres colores diferentes. ¿Qué necesitas para aprender eso? Pues nada, súper fácil, tres colores diferentes. ¿Eso qué implica? Que para el bebé va a ofrecerle mayor diversidad visual y va a elegir los colores que necesite más según los nutrientes que lleve. La otra es que tengan texturas diferentes. Si tiene una textura diferente, entonces él va a preferir la textura que más necesite, que más le interese y que más le llame la atención. ¿Qué cantidad? Eso lo decide el bebé. Si mordió un pedacito, ese era el pedacito que necesitaba. No importa la cantidad porque igual su cuerpo no está preparado para digerir grandes cantidades de nutrientes. La mayoría se va por donde vino. Así es, sale entero. Sale entero. Pero es porque el cuerpo está apenas madurando, es normal. Entonces, esa es una invitación. Miren, el vientre, miren la cantidad de espacio que abarca el estómago en nosotros. Imagínense eso en un bebé, en una manito de bebé. El estómago de los bebés es muy pequeño. Entonces, necesitan nutrientes en pocas cantidades, en las porciones. Bueno, Tina, ¿cómo podríamos presentarle el almuerzo a nuestros hijos? Yo he hablado de texturas de colores. Ejemplo, en un almuerzo puede ser unas zanahorias cocinadas. Piensa en el almuerzo que te comiste hoy. Podría ser unas zanahorias cocinadas. Un trozo de proteína puede ser carne, pollo, puede ser animal o vegetal. Encontramos en muchos otros alimentos. Pero podría ser, si es animal, podría ser pescado, pollo o carne. ¿Y qué otro alimento? Podría ser fruta. Te recuerda los colores, piensa en otro color. Tenemos zanahoria naranja, tenemos el blanco de la proteína. Entonces, nos faltaría un verdecito. ¿Ves? Entonces, unas habichuelas, por así decirlo. Ese podría ser un almuerzo. Y queda perfecto. Ideal para un bebé. Sí. Con eso estamos seguras las mamás que a veces somos un poquito como ansiosas con el tema de la alimentación, de que nuestro bebé se está nutriendo. La seguridad no debería ir tanto en el plato, sino en que el bebé está alimentándose, lleva el alimento, así sea un poquito, y que está bien, que está activo, que está haciendo sus exposiciones diarias normalmente, que moja el pañal. Y eso te da pistas de que las cosas van bien. Nosotras nos dicen, ah, pero es que se comió, si mucho, tres alberjas. Recuerda, tres alberjas en la mano de un bebé hacen una porción completa de vegetal. Es suficiente. Para un bebé. Ahora que si comió más, pues también, de pronto lo necesita más. Pero si comió menos, pues es como comprender y dejarnos llevar por la intuición del bebé. Es respetar como los espacios en cuanto a la alimentación que el bebé decida. Tirábamos a nuestro primer corte a comerciales, ya regresamos hablándole a las mamás bonitas de todo este tema que es alimentación bajo el método arcoiris. Ya regresamos. Claro que sí. Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. Adoran bien mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. Adoran bien mi bebé, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. Adoran bien mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. Bueno mamás, si continuamos entonces después de este corte a comerciales, recordándoles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook Ser Mamás, en el canal de YouTube Cable Plus Televisión. Nos pueden escribir, nos pueden llamar también en la línea telefónica 551-2795, en la extensión 104. Nos pueden llamar y decirnos qué temas quieren que sean tratados aquí en Ser Mamás y como ya se lo hemos dicho, lo trataremos con el profesional idóneo en el tema. Como lo habíamos visto en el bloque pasado, continuamos con Tina Bolaño, es una mujer muy preparada en cuanto a todo el tema de maternidad, alimentación, o sea esta mujer es súper preparadísima, entonces así que aprovechémosla y absorbámosle como toda esa cantidad de conocimiento que tenés. Tina, veníamos hablando de la forma de presentar los alimentos a los bebés. ¿Qué tanto influye el entorno en que se maneja la hora de alimentar a nuestros hijos? ¿Cómo debe estar la energía, el entorno a la hora de comer, de alimentarnos? Claro que sí, dentro del método arcoiris consideramos el acto de alimentarse mucho más allá de lo físico, mucho más allá de lo que está servido en el plato, ahí solamente. sino que nosotros los humanos, incluso desde antes de nacer y al nacer sí que más, el bebé no distingue entre lo que es el alimento, la leche y lo que es su mamá, para él todo eso es lo mismo y lo que es el afecto y lo que es el momento de mamar. Entonces, así mismo nosotros por igual seguimos relacionando mucho el momento de alimentarnos con los lazos afectivos, con el entorno que hay inmediatamente. Entonces, todo aquello que rodea el acto de alimentarse también nos nutre, así sea positiva o negativamente. ¿Cómo podría ser negativamente? Entonces, una discusión maluca, el que nos insistan demasiado en comer, en que nos regañen, todo eso también va a disponer al cuerpo de forma negativa a recibir los alimentos. Entonces, el acto de alimentarse debe estar tanto antes como durante y después lleno de nutrientes. Entonces, el antes, ¿cómo? Con los olores de la comida preparándose en casa, con las texturas de los alimentos en las que los podemos a ellos involucrar, que desgranando el maíz, que pelando el banano, etcétera. Ese acto de involucrarse e interactuar con la comida nos alimenta, nos prepara. Y les estamos haciendo también estímulos sensoriales a los niños. Total. Y es una estimulación suave, no sobrecargada, adecuada. Durante la comida, pues, que sea un momento rico. ¿Cuántos de nosotros no nos habrá pasado que el peque de cuatro o cinco años o todos nos sentamos a comer y son todos mirando al niño? Ay, no, vea, es que se le rebugó. Ay, no, es que me hace el favor y no selecciones, que eso también se lo tiene que comer. Y somos todos mirándolo. ¿Quién come rico así? Entonces, el momento de alimentarse debe estar contándonos cosas ricas, pasándola bien. Y después, en el agradecimiento, en el, bueno, hacer una recapitulación. Le gustó más, más o menos, las albergitas. Voy a irme por ese lado, esos colores. Entonces, le gustó más esto y etcétera. Todo eso nos alimenta. Entonces, la idea es que entendamos el acto de nutrirnos desde un nivel integral. Eso es. Ahí está la clave, entonces, de nutrirnos en la hora de alimentarnos, en la hora de almorzar, de cenar. Que ese acto esté rodeado como de amor, de tranquilidad, que no hayan discusiones y que los alimentos sean unos alimentos agradables al ojo al bebé. Tina, yo he estado leyendo y, por ejemplo, hay mamás que tienen problemas de alimentación con sus chiquitos, que van donde los pediatras nutricionistas y es que mi bebé no come y no come y no come y no come. Y decían que es bueno que los objetos en donde les presentamos los alimentos, llámese plato, cuchara, vaso, sean objetos de colores llamativos, de colores vivos. ¿Qué tan cierto es esto? O sea, ¿qué tanto funciona? Mira, sí funciona, pero ¿qué le estoy enseñando yo al bebé al convencerlo de comer solo por el plato? Es lo mismo que decir, mira, te acabas esto y aquí tienes, y te doy este bombón, bombón. Entonces, le estoy enseñando que no, lo que importa no es la comida, sino el plato. Entonces, por eso nosotros buscamos que por lo menos durante los primeros dos años de vida, el plato sea de colores neutros para que resalte el alimento, que el alimento sea lo que me llama la atención, el juguete. Entonces, lo que me llama la atención, cogerse al ensino, cogen el plato y se lo llevan a la boca. Porque los que tienen los colores vistosos en los alimentos, mira, ¿dónde están en la naturaleza los colores más vistosos? En las frutas y en las flores. Pero claro, una cosa artificial tiene un color mucho más elevado. Entonces, altero esa capacidad de irme por los colores naturales. Entonces, ya después, pues está chévere que algún adornito, que ellos mismos decoren su plato, por ejemplo, pero muy suave. Sigue siendo el protagonista del alimento. Por eso cosas como decir, es que el avioncito viene. Sí, puede que te abra la boca, pero él no está recibiendo el alimento, sino el avioncito. Entonces, le enseñamos a que lo que importa es el juego, el juguete y no el alimento. Y la idea es que ellos se disfruten. El acto de comer es muy rico y comer a nivel consciente, más aún. ¿Qué tan importante es eso? Jugar a la hora de alimentar a nuestros hijos. Porque muchas mamás recurren como a esas técnicas de ponerlos frente al televisor, de ponerlos con un celular, de ponerlos con juguetes, de recurrir a la técnica del avioncito. ¿Qué tan recomendado es eso? Esas son algunas de las cosas que totalmente desaconsejadas. El televisor, que la tablet, porque sí, va a abrir la boca, pero el cuerpo no está dispuesto a recibir el alimento. Entonces, no está haciendo nada, porque se está mandando cantidades, pero los nutrientes no llegan igual. Así como cuando nosotros estamos estresados y nos cae mal la comida. Entonces, ni juguetes, ni juegos, ni televisión jamás. Porque eso lo que hace es desviar la atención del acto de alimentarse. Entonces, a la larga, después se va a volver en un hábito, ya después no van a ser capaces de comer y tampoco de disfrutar la comida. Esas son algunas de las cosas que nosotros desaconsejamos totalmente. Por ese mismo lado va a obligar a comer, por eso mismo va a premiar a comer o castigar por no comer. Entonces, todas esas son prácticas que tienen consecuencias negativas a corto y largo plazo. No es bueno recurrir entonces esas técnicas. Tina, muchas mamás de pronto tienen problemas de alimentación con sus bebés, que no les funciona ni esta técnica ni la otra. ¿Qué hacer con esas mamás? Porque no hay nada más frustrante para un padre que ofrecerle los alimentos a su hijo y que el bebé rechace los alimentos. Y lo hablo desde mi experiencia, porque con mi bebé me pasa que yo le ofrezco los alimentos en cualquier presentación, sólido, líquido. O sea, he hecho como muchas cosas y llega un momento en que me frustro. Me frustro porque mi bebé no recibe los alimentos y es un bebé que está bajo de peso y él lo rechaza. Entonces, ¿qué hacer en esos momentos? ¿Qué consejo le damos a esas mamás? Bueno, en primer lugar es importante lo que mencionas porque tenemos que estar atentos a señales de alarma. Es decir, cuando ya la intuición o cuando el asunto orgánico del bebé no está funcionando y es que hay descenso en el peso. Eso es peligroso, eso hay que consultarlo con pediatra inmediatamente. Que hay enfermedades recurrentes, que no está comiendo nada y nada no es como lo que nos dicen las mamás siempre, es que no está comiendo nada. Y cuando voy a ver, mentiras que sí está comiendo papitas, mentiras que sí está comiendo que solo fruta. Entonces, nada es que no comió nada y que se empiece a deshidratar. Eso es de peligro, eso hay que consultarlo inmediatamente. Problemas digestivos recurrentes, cuando los peques solamente hay un factor, por ejemplo, que solamente comieron alimentos blancos. No nos damos cuenta, pero eso puede tener que ver con algún síntoma de autismo, por ejemplo. Esas son cosas que hay que consultar. Ahora, si el bebé está bien, o sea, que tú lo ves jugando bien, que está tranquilo, que tú lo, bueno, no va en el percentil 50, pero que va por ahí subiendo poquito peso, pero que va por ahí. Entonces, eso no es de tanta gravedad. Si tú lo ves bien, bueno, entonces podemos consultar, descartar que no haya cuestiones médicas y hay que profundizar a ver qué está en la situación porque ellos son puro lenguaje. Ellos nos comunican. ¿Y para esas mamás a nivel emocional? Porque yo digo que nos frustra más a nosotros y nos afecta más a nosotras como mamás que a esos bebés. Entonces, en esa situación hay que, uno, pues yo recomiendo mucho ya un espacio personalizado porque ahí uno mira, bueno, este factor te puede estar afectando la alimentación, puedes irte por aquí o uno muchas veces llega ahí, hermosa, estás haciéndolo perfecto, vas todo perfecto. A veces como mamás solo necesitamos eso, pero a veces necesitamos una pista, mira, de pronto si cambias esto o esto. Pero decir que esto funcione para todos los casos es imposible. Entonces, hay que mirar ya en consulta personalizada qué es lo que yo hago, pues que hoy visito a la familia. Tina, las mujeres que quieren contactarse con vos y quieren saber más acerca de este método de arcoiris, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Dónde te pueden encontrar? Claro que sí. Nosotros tenemos una fanpage en Facebook que se llama Alimentación Arcoiris Sana y Divertida. Es muy chévere y montamos tips y estrategias que les pueden ser de mucha utilidad. Tenemos en Instagram Ser Consentir, a través de ahí también trabajamos y me pueden contactar directamente al 317-619-6605. Esos son mis mecanismos de trabajo por ahora, pues es muy bonito este acompañamiento porque a veces es demasiado el ruido que tenemos alrededor y sí necesitamos como un apoyo más profesional y saber, bueno, qué herramienta necesito para volver a confiar en mí y en mi bebé. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que necesitamos todas las mamás. Los contactos de Tina van a aparecer en pantalla y Tina, pues muchas gracias por habernos acompañado aquí en Ser Mamás. Con todo gusto. Esto es de lo que más disfruto, compartir lo que hago porque es algo que me apasiona. Y este espacio, este tipo de espacios, agradecida porque sigan existiendo. Bueno Tina, con seguridad te tendremos en próximos programas por aquí. A ustedes mamás, muchas gracias por acompañarnos como siempre en nuestro programa Ser Mamás. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Ser Mamás en el canal de YouTube, buscan Cable Plus Guarne y ahí aparecen todos nuestros programas y en la línea telefónica 551-2795 en la extensión 104. Nos pueden llamar y comunicarnos todas esas dudas, todas esas inquietudes que ustedes tengan en cuanto al tema de la maternidad y por supuesto aquí lo trataremos. Nos vemos entonces en un próximo programa. que los ángeles van a cantarte y cuidarte.